Yanina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Santi? Bueno, Yanina, ¿cómo estás? ¿Estás enamorada? La verdad que la parejita es hermosa, ¿eh? No, no hay que ver. ¿Estás poniendo la foto entera? A ver, pará. Hay una foto entera. A ver, ¿la podés mandar o no? Me está diciendo acá la producción si la podés enviar. No ha llegado nada. Sí, sí, la mando, la mando. Pero yo estoy hablando desde el celular y la tengo acá en el teléfono. A ver, ¿podés querer decir que en esa foto hay más gente? Igual no importa si hay 2, 10 o 20. No, no, pero es que sacan como... borran a 2 personas y la verdad nada que ver. Y si me están buscando novio, siganme buscando porque estoy sola y estoy bien. Salí a bailar con un grupo de amigos, somos un montón, estamos desayunando. Y no, no tiene nada que ver toda la historia que están animando. Ahora, Yanina, ¿pero vos qué hiciste? ¿Vos fuiste a bailar con amigos? Sí, fui a bailar el sábado, nos fuimos a bailar ahí a la niacita, que es un boliche a las personas más grandes. Pero como somos un grupo de amigos grandes, vamos todos ahí porque nos divertimos. Y la pasamos bien, está ahí en Lanús también, no es de Gonzalo el lugar tampoco. Entonces, es como que se sacaron un montón de cosas que no tienen nada que ver. Ahora, pero entonces vos este pibe, digamos, ¿lo conocés? ¿Es parte de una barra de amigos tuyos? Sí, sí, están en la misma foto, estoy con Laura y con Fede, que son mis mejores amigos de hace un montón. Entonces, él es amigo de Fede y había más chicos y hay un montón de fotos que también si quieren te las puedo mostrar. Entonces, como que yo no tengo nada que esconder y el día que estén a morar lo voy a gritar a los cuatro vientos y se los voy a mostrar a todos. Ahora, Isonina, ¿y por qué te pones así, digamos, cuando de alguna manera vos sos una chica muy joven, tenés toda tu vida por delante? ¿Sentís que no es el momento de enamorarse? Siento que no es el momento y que, de hecho, te lo estoy diciendo, que el día que me enamore no tengo por qué ocultarlo. Si yo soy de una mujer que está sola, que pueda reatar mi vida tranquilamente. Pero no, esta vez no le dieron la tesla. Ahora, estás volviendo a salir, digamos, vos llegas que hace un tiempo al país, ya estás en contacto con tus amigos, volviendo a salir. ¿Cómo fue reencontrarte con toda tu gente después de haber estado tanto tiempo afuera? Bien, qué lindo, la verdad está buenísimo. Muchos años salgo por Benja y eso, pero intento hacerme como... Dile de semana que Benja se queda con mi mamá y salgo a divertirme. Bueno, juntamos en mi casa y nos quedamos en mi casa con todos los chicos. Y la verdad, nada, lo mismo que hace una chica de 23 años. Se separó. Está separada, claro. Y yo pensaba en esa separación después de todo lo que ha pasado, ¿no? El escándalo, el Kun, que vino, que se fue, que la princesita, bueno, se desmayó. ¿Cómo viviste todos esos episodios? No sé, ¿tendrás algo para decir? No, 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 yo eso no te voy a decir absolutamente nada porque nada, no hay para responder. Ok, ok. Para que me estés en la producción que tenemos en la foto, a ver si podemos poner en la foto, ahí está la foto. Igual, claro, la foto podrían ser dos parejitas también. Claro, dos parejitas. Esa es una cara con cara. Y es una linda pareja, además. Claro, es una linda pareja. Pero ¿por qué es la gana de la gente de verte en pareja y de verte bien, Janina? ¿Pero por qué? ¿Por qué me quieren buscar novio, chico? No, buscar novio, verte bien. También, después de todo lo que hemos visto y todo lo que ha sucedido, que, bueno, en realidad uno siente que a lo mejor podrías estar un poco triste. Entonces, cuando te ven con una pareja, dices, wow, es eso. Y me parece que la clave es que ellas dicen, intratables, estoy rehaciendo mi vida. Y eso es lo que uno usa para hablar del corazón. ¿Cómo? Claro, y ahí me empezaron a buscar novio, ¿no? Sí. Por eso me digo que estoy bien, que... Ahora, ¿no te gusta un poquito Gonzalo? Gonzalo se llama, ¿no? Gonzalo. Gonzalo, ¿no te gusta un poquito? No, no, chicos, nada que ver. Aparte, ustedes no saben tampoco lo que él... Si tiene novio, si no tiene, si a él lo perjudican, no lo perjudican. Me parece que hay... Igual yo te digo que las dos parejas son hermosas.